Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Amigos, ¿qué tal? Les saludo de manera muy cordial desde el cantón de Golfito, en el sur-sur de nuestro país. De esta manera queda debidamente consignada nuestra presencia acá, en esta comunidad costera perteneciente a la provincia de Punta Arenas, donde este fin de semana llegará a su fin una nueva edición del Campeonato Nacional de Triatlón. De manera tal, estimados amigos de Todo Deporte Noticias, que a partir de este momento le hacemos una invitación muy cordial para que no se pierda todos los detalles respecto a los aspectos más relevantes que hemos logrado recabar acá, en el sur-sur de nuestro país. Gracias, por supuesto, a cada uno de nuestros patrocinadores quienes han hecho posible esta cobertura, entre ellos Latino Sector, así como también Distribuidor Abogantes, Ferretería o bien el Grupo Boston. Sin dejar de lado, claro, está a Taller Castillo y a Supermercado San Luis. A mi espalda, lo que es esta marina que observan, el Fish Hook Marina, quienes pues también de manera muy cordial nos han brindado esta posibilidad de estar adentro en el Océano Pacífico para obtenerles y que a nuestra espalda esté este espectacular atracadero con estos yates esplendorosos. Ya lo saben, entonces, el próximo lunes a partir de las 9 de la noche en Canal 8 de Cabletica, tenemos una cita ustedes y yo con lo que va a ser la conclusión del Campeonato Nacional de Triatlón acá, en Golfito. Nos vemos. ¡Gracias!